Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés González y el objetivo de este video es hacer una introducción a la nueva plataforma o sistema de gestión de la Corporación Educativa Indoamericana y en particular al módulo de Helpdesk. Recuerden que para hacer todo este trámite debemos tener el navegador Google Chrome. Una vez estemos en nuestro navegador, vamos a digitar la siguiente URL o dirección 192.168.0.152 Damos Enter y nos aparecerá el enlace de la corporación. Damos clic sobre este y podremos ir al sistema. Este nos pedirá un usuario y una contraseña que serán facilitados por el área de sistemas. Digitamos el usuario y la contraseña, damos clic en Entrar y lo primero que nos aparecerá en la plataforma es la información general de la corporación, el logotipo, la misión, la visión. También en la parte izquierda podemos encontrar información general de cada uno de los procesos que componen la corporación. El módulo de Helldesk, vamos a darle clic, este nos mostrará un enlace de mis solicitudes. Aquí es donde nosotros procederemos a poner una solicitud de soporte técnico que será atendida por el área de sistemas. Para hacer ello, debemos colocar una descripción del problema que se nos presenta. Además de esto, podemos darle clic en categoría, seleccionar la categoría a la cual pertenece y darle una prioridad de acuerdo a nuestra necesidad. Una vez tengamos todos estos campos llenos, podemos proceder a enviar la solicitud. Al enviar la solicitud, esta quedará radicada en la pestaña de mis solicitudes. En mis solicitudes, podemos ir viendo el trámite que se le da a nuestro caso, el cual también tiene asignado un número de tíquete. Una vez el coordinador de sistemas le dé un responsable a nuestra solicitud, esta persona irá a solucionar nuestro problema y, de acuerdo con el proceso, tendrá que solucionar y cerrar el caso. Una vez el técnico haya cerrado el caso, podremos ir a ver en la pestaña de histórico en qué momento y cuánto tiempo tardó y cómo fue el trámite que se le dio. Si queremos proceder a poner una nueva solicitud, vamos a darnos cuenta que el sistema nos da un mensaje de que, por favor, califiquemos las solicitudes que tenemos pendientes. Para ello, volveremos a la pestaña de histórico y en el botón con la estrellita procederemos a calificar cómo fue la atención a ese problema que registramos. Nos aparecerán tres preguntas y también un campo de observaciones. Calificado el soporte técnico y, habiendo colocado también la descripción, ya podemos proceder a guardar nuestra calificación. Por último, ya, luego de haber calificado al técnico y, como tal, a la solicitud, podemos ir a la pestaña Mis solicitudes y poder poner otro caso de soporte técnico. Bueno, eso fue todo y muchísimas gracias por su atención. Gracias.